...es la raza pincha, donde procede a la cara de éxito, su propietaria es Caterin Flores Corre, y su nombre es Tuki. No hay algo para Tuki, pero que va a ser el territorio más pequeño de este que me hicieron. Nuestro agradecimiento a Clínica Veterinaria UAM, y nuestro agradecimiento a Chef Dos, que tiene una torta que va a ser sorteada a todos los perritos. Recibamos a Cacó. Cacó tiene dos palabras de raza cópica, pertenece a la serie Chacabón Camurillo, y en el pasaje de la estrella. Muchas gracias. Muchas gracias a Cacó. Y recibamos a Odi. Ya se encuentra Odi con nosotros. Tiene dos años en la raza Shih Tzu. Su propietaria es Diana Ruiz Mamá. Procede de la calle San Salvador. Muchas gracias a Odi. Y hasta con nosotros Oso. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. Ahorita mucho chunga, soy Tzu. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. Bueno, se llama Monitio Maitre. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. Tiene cuatro meses en la raza Shih Tzu. No me llaman muchas niñas. Hoy en fin y cinco meses, encerrado con que la España de propiedad de la señorita María que no entran días en el café en la calle de Uruguay, hoy en fin y cinco meses en su ciudadano, en su país y sus mujeres. Muchas gracias a Nia, que su reciba, gracias a sentir la oficio de Yuu. Procibamos a Nia, ¿no se encuentran niñas? Nia, por favor. Nia tiene un año, ¿no se encuentran niñas? propiedad de la señorita Isabel Vargas Viste viene a proceder en la calle de Tucumán gracias a la media de la miner por el esfuerzo de participar en esta exhibición y otra cosa con nosotros Brahma tiene un medio año raza mestiza propiedad de la señora de la señora Isabel Vargas Viste y la calle de Tucumán muchas gracias a Brahma y su maravilloso pelaje por cierto secretaria Guazón y Kandi Kandi por favor gracias Kandi tiene solo 5 meses que se hagan esta raza en el Perú Pinto en la que hay que haciendo pertenece a Marco Antonio Fernández Espasa viene a estar en la nante con el centro de Agua de Cusco muchas gracias Kandi que se encuentra con nosotros Mika Mika es de raza Doberma desde un año y su propietaria es la señorita Cintia Cispe Mendoza también de la dirección de la Cámara de Cusco de la Cámara de Cusco que es y tenemos también a representantes históricos de México acá está Canso Lina que nos dice su propietario acá tenemos aquí tiene 3 meses de raza Golden de 3 días su propietario es el señor con la edición que nos dice tiene 2 meses nada más simplemente es el señor y también es la calle de San Cesarro y también está Amosti con nosotros ¡Gracias! ¡Saludamos a Cérez! ¡Saludamos a Cérez! ¡Gracias Cérez! He sido candidata, no sé quién dijo en conjunto, he sido ganadora, pero no sé si es una ganadora. De Menorahe Mieja, raza de Cérez, propietaria de Nibesco Toro Omejo, de la Colina. ¡Muchas gracias a Cérez! ¡Gracias! ¡No te la lunes! ¡No te la爱as, y una grande HERO! ¡Oh! ¡No te la doli Alle! ¡ hace 1000 años! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Cérez, no se dogứcos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! de la calle Mariela Miran, a nuestros invitados un aplauso, un aplauso porque cada día hacen todo el espacio y la mejor forma de bailar se les ha hecho un aplauso. Y gracias a Nini también. Bien, Nini. Gracias a Tendida de Caminera, Juan, un agradecimiento especial. A Checo, un agradecimiento especial también. Gracias a Nini, abramos mi primer amigo, recibamos a Ares. Ares, si no hay seis meses, solamente es un fin, gracias a Tendida de Caminera Ramas Ríos, de la calle José Santos Chupano. Gracias, Ares, y bienvenido. Muchas gracias a Tendida. Gracias, a Nini. Felicitemos y recibamos a Osito Tiene dos años Raza Sissu Y pertenece a José Adrián Juanjo Caim Viene de alto de mi vida Hoy recién Muchísimas gracias Recibamos a Lucas Lucas tiene solo 4 mil Y es el rato Chardé Amparo Arana Arana es su propietario Procede de la calle Caules Caim desde Chaca Gracias, muchas gracias A Lucas Lucas es el nombre de este perro Y que también da la bandería Es la plana ¿Ya se muestra Cúter? Cúter tiene 5 meses Es la racha de Knauser Su propietaria es Leslie Lima Viene de Numanitación, La Cantina Muchas gracias realmente Y muchas gracias a Cúter Por visitarnos aquí en Jardín Mira 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 Tiene solo 2 años Su propietaria es Leslie Álvarez Peñalosa Viene de León del Sur Mira es Mira Gracias a Cúter tiene que ser Gracias a Cúter Y hasta acá Aquí 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 Tiene un año 4 meses Es de racha Tzu Ruby ganó una curosa Su propietaria No vienen de la calle De la calle De la calle Gracias a Cúter Reina Nuestra reina Nuestra reina Nuestra reina Está aquí con nosotros Tiene 2 años Raza Tzu Está recibiendo Feliz Y Es de racha El señor de Condori De la calle Guillermo del Estado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se encuentra Pacho Pacho Por favor Pacho El grande Pacho ¿Dónde está? Con la niña Pacho Tiene 1 años Y 5 meses Raza peruana Wow Es lo que queda Es Marjorie Segada Viene de Reina Brasil Segunda Y de Zocabaya Muchas gracias A mis 3 amigos Que hacen el esfuerzo De participación A la niña Puesta de Bustín A la niña De nuestros Amigos vecinos Gracias Pacho ¿Dónde está? ¿Qué te voy a hacer Por favor? Esta noche me va a hacer El placer El ejercicio De Bravo Donde mi amigo Pide que mantendrá El guau Wow Su nombre es John Pide que me Dónde está Coque Es un hospital Viene de la calle José Carlos María Feliz Adelante Rabito Rabito Tiene 7 años Es de Brasas El chicha Está vestido Realmente Precioso Rabito Es un hospital Es de La noche Viene desde El distrito De Mira De Gober Muchas gracias 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 Nosotros Cobas Este Cobas Y Acoba Tiene Cuatro Mies Desde Raja Rica Dice Que Desfile Gracias.